¡Suscríbete al canal! Yo vengo de cualquier lugar, de mil errores atrás De ese cansancio que nos da, ser fugitivo se iba a dar ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo como tú con las heridas de tantos años de jugar Voy los rincones a escondidas con mis instintos de maldad ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Toda mi vida cae en pedazos Trato de maquillar mis múltiples fracasos Quise ver firmes mis pasos Hay que reconocer que me enreden mis lazos ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Mordiendo el polvo andaba igual Sin esperanza y sin Dios Cuando en mi gran necesidad Se arrodilló mi corazón Y pude volar En libertad Y pude volar Sobre mis penas Sobre cadenas Y arrodillada Sí, se terminó en mí Ya andó y volví Sobre mis pasos Cuando reconozcí Que Dios me faltaba Tanto Y pude volar En libertad Y pude volar Pude volar Mi corazón se arrodilló Se fue muy lejos Se fue muy lejos del hogar Pudo volar Pudo volar Llegó a decir No existe Dios Sobre tus pasos Represó Mi corazón Pudo volar ¿Tú cómo estás? Puedes volar Sí, tú cómo estás Oh, tú cómo estás Tú cómo estás Sí, tú cómo estás Tú cómo estás Puedes volar Otuo Puedes volar Puedes Véxalo Gracias.